Póngase de pie mis hermanos, vaya conmigo por favor, vaya conmigo al proverbio capítulo 3, proverbios capítulo 3, vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6, vamos a hablar de la prudencia, el tema de esta mañana, vamos a hablar de la prudencia, pero yo he titulado a esta pequeña meditación el peligro de la prudencia, porque todos cometemos ciertas imprudencias, algunas tendrán un efecto corto, algunas todavía estamos pagando por haber apresurado a tomar una decisión, mucho nos ha pasado así, a muchos, vean lo que dice ahí el proverbio capítulo 3, versículo 5, lo tenemos, dice que debemos de confiar en Dios 100%, 500% si usted quiere, dice todos juntos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, Padre bendito gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, ayúdanos esta mañana Señor a poder anhelar, tener Señor esa prudencia, como tu palabra dice Señor que hay que anhelarla en nuestro corazón, hay que desearla y buscarla, esta mañana Señor podamos tener ese entendimiento, esa sabiduría, para tomar decisiones, para poder Señor meditar cuando tengamos que obrar o tengamos Señor que actuar, ayúdanos, tu Espíritu Santo toma el control estos minutos en Cristo Jesús, amén y amén. Buscando diferentes conceptos en cuanto a la prudencia, encontré este que dice que la prudencia consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma adecuada, con moderación, reflexionando, con sensatez, teniendo siempre precaución para evitar posibles daños o inconvenientes, porque todo nos pasa, yo he escuchado personas que dicen mire mejor me voy a callar, porque si yo les contesto, yo me conozco, esas son personas prudentes, porque siempre se ha fijado usted que las venganzas no son igual a lo que nos han hecho, nunca son igual, siempre cuando una persona ha recibido un daño, reacciona y hace el doble de lo que le han hecho, entonces Dios nos pide a nosotros que tengamos cuidado, que tengamos cuidado porque la sabiduría y la prudencia caminan juntas, siempre hay en proverbios, pero en el capítulo 2, vea lo que dice que nosotros debemos de anhelar, a través de su palabra nosotros venimos a aprender, a ser sabios, dice el capítulo 2, hijo mío, si recibiere mis palabras y mis mandamientos guardara dentro de ti, que dice el 2, haciendo estar atento tu oído a mi sabiduría y aquí viene lo que yo le decía, si inclinar es tu corazón a quien, a la prudencia y si clamares, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, mire como Dios dice que debemos de inclinarlos y buscarla y la escudriñar es como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, es decir que solo Dios puede hacer posible que nosotros actuemos diferente en un mundo complicado, en un mundo complicado, a veces mejor es callar, para qué, para no meternos más en problemas, eso es ser bueno, usted sabe cuando a veces es mejor callar, porque a veces cuesta nuestra carnalidad, me decía un hermano, ay pastor, tengo un hermano que viera como me provoca ahora que soy cristiano, cuando yo no era nada, cuando yo andaba perdido haciendo desórdenes, me hubiera hecho esto mi hermano, de lo que me ha hecho, le garantizo pastor, yo sé, yo me conozco, fíjense como es la gente, por eso se empacha con algunos creyentes, porque no vamos a actuar, no vamos a actuar, usted dice no, no, pero meterme en problemas, dice usted, esa es la prudencia, la prudencia nos sirve para todos, hermanos, en el área de las empresas, la economía, yo leí ayer algo, y por cierto lo tengo anotado, dice que en economía existe el principio de prudencia, es una ley que regula la forma en la que se debe contabilizar los beneficios y los gastos de una empresa, donde se puede crear fondos de reservas para atravesar las situaciones económicas inestables y evitar catástrofes, dice que para todos se necesita prudencia, hace unos días, hace, quiero ver, la semana pasada, tuve el privilegio de estar con unos hermanos en cierto lugar de Honduras, por cierto, saludamos a todos nuestros hermanos, allá nos dicen, allá nos dicen, allá nos escuchamos por internet, y siempre, siempre necesitamos un chiste, nos dicen, fíjense que algunos hermanos están pendientes, y otros amargados, no, ayer me decía alguien, usted no debe interpretar un chiste, si me dijo, usted debe ser perfecto, usted debe ser, si me dijo, ay está bueno, yo conozco quien es, esa persona, más relaja que usted, no tiene idea, si nos vamos a los penaltis quizás, entonces, la prudencia, mis hermanos, hace que nosotros evitemos desgracias, y me compartían una noticia negativa, una noticia dura, que se había, había habido en esos días, un accidente, se hundió un barco, un barco pesquero, se ahogaron 30 pescadores, tipo una de la mañana, estaban dormidos, y yo preguntaba, ¿qué es lo que había sucedido?, me decía una señora, lo que pasa es que a ese barco le habían metido tres veces la capacidad de personas, para la cual fue diseñada, entonces, al sobrecargar, ¿qué hicieron?, de vuelta al barco, el barco de vuelta, ¿qué hicieron al sobrecargar?, fueron imprudentes, porque así nos pasa, y así nos ha pasado en muchos, en muchos casos, unos hermanos, aquí nomás, en el lago más famoso del mundo, Acapulco, Acapulco, ¿verdad?, y en aquí, miren, lanchas, ¿cuántas han dado vueltas?, dicen ellos, solamente 15, ¿y cuántos le meten los salvadoreños?, y todavía dicen, los buceros, va vacía, dice, y hasta las llantas pandas, ¿verdad?, así somos, y por eso surgen las desgracias, y nuestra vida es igual, hasta que usted siente de que ya no puede más, hasta entonces usted va donde el médico, y el médico le dice, mire, hubiera venido antes, el tratamiento hubiera sido diferente, hasta que usted ya, así nos pasa a la mayoría, hasta que usted ya no ve bien, anda con la molestia, ¿cuánto tiempo?, y llega, y después la preocupación, doctor, y entonces voy a perder el ojo, no, hija, le dijo un doctor, ahí te lo voy a echar en una bolsita para que no lo perdas, entonces, así nos sucede, si tan solamente fuésemos prudentes, nos evitaríamos, hasta en cosas mínimas, alguien me estaba diciendo, que no hay que andar haciendo bromas de ese app, face, algo así, ¿quién ha visto que la mayoría de hombres se ponen viejitos, ¿cuántos han visto eso?, que se ponen cuántos, varios lo han visto y no quieren decir, a ver, ¿cuántos ya vieron esa aplicación y esas bromas?, decía alguien por ahí, miren hermanos, dejen de andar bromeando, dijo, que al niño lo voy a poner, a ver cómo va a ser viejito, y a un hermano le salió, igualito al vecino, el bichito, así que hay que tener cuidado, ¿verdad?, las mujeres son prudentes en eso, yo no he visto mujeres que se andan poniendo ahí, ¿cómo voy a ser vieja?, no, porque ni en broma les gusta verse vieja, ¿sí?, somos los hombres que hemos agarrado esa fiebre, ¿verdad?, ¿sí?, ¿sí?, ahí anda, ni en broma, mis hermanos, Dios nos garantiza, Dios nos garantiza, que si somos prudentes en nuestra vida, podrá estar rodeada de cosas difíciles, fíjense que uno de los caballeros que más la Biblia menciona, que triunfó por su dependencia de Dios, fue David, quiero invitarle que vaya al primer libro de Samuel, capítulo 18, todos conocemos la historia de este caballero, valiente, nadie se atrevió a hacer lo que este tipo hizo, todo Israel, todo Israel, los hombres más valientes no tuvieron las agallas, como decimos nosotros, de enfrentar a Goliat, porque Goliat dice que pasó más de un mes retando al ejército, se puede imaginar la cantidad de tiempo que decía, habrá un solo hombre, macho, voz de trueno, pecho de cóster, que quiere enfrentarse conmigo, y dice de que todos le tenían miedo, porque era una estatura considerable, brazo, un hombre de guerra, y menciona la Biblia, su lanza, y todo el armamento que llevaba, no, era impresionante, nadie se, pero David, David, fue entrenado por Dios, a pasar los peores momentos, en el campo, no fue fácil, imagínense que al más bicho mandaron a, a los peligros del monte, y dice que allá tuvo que enfrentarse a quién, a verdaderas fieras, leones, osos, y todo lo que ahí, dice que defendía, lo que le habían puesto a cuidar las ovejas, no fue fácil, pero allí Dios lo entrenó, a veces hay cosas que no entendemos, y Dios nos entrena, en ciertas áreas de nuestra vida, no lo entendemos, David, es más, fue ungido, pero no fue inmediatamente rey, pasaron más de 10 años hasta después, y sabe, dentro del propósito de Dios, dentro del propósito de Dios, dice lo siguiente, fíjese que estamos, primera de Samuel, es primera de Samuel capítulo 18, yo creo que le había dicho reyes, ¿verdad? No, es primera de Samuel capítulo 18, vea lo que dice, estamos en el versículo 5, estamos hablando de que, ya David había logrado la hazaña, ya había logrado la hazaña, es decir, ya había, había vencido al filisteo famoso, ahí, ¿cómo se llama? le había demostrado a todo mundo, lo que significa, depender de Dios, y dice en el versículo 46 del capítulo 17, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo, y a las bestias de toda la tierra, sabrá que hay Dios en Israel, él tenía una convicción muy grande, sobre Dios, y todavía le dice al rey, el rey mismo no creía, si Dios me ha librado, si Dios me ha librado, de todas esas fieras, también me va a librar de eso, fíjese que, que enseñanza para nosotros, si hemos salido de cuantas batallas hermano, ya sé que a muchos Dios los libró de la muerte, pero, ya estaban viendo a San Pedro, así poquito le faltaba, y Dios nos devolvió, Dios nos devolvió, Dios nos ha dado una nueva oportunidad, cuantos accidentes, cuantas cosas, y si Dios nos ha sacado de tantas cosas, cualquier problema que tengamos hermano, no significa que, que nos va a terminar, lo contrario, entre más difícil los problemas, más se puede fortalecer nuestra fe, de eso se trata, fíjese que en el capítulo 18, ya había vencido, y ya estaba en otro nivel de vida, y dice de que, el hijo del rey, en el cuatro, y Jonatán se quitó, el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su barco, todo le dio el equipaje, y salía David, el cinco dice, y salía David, donde quiera que Saúl le enviaba, como se portaba dice, era un muchacho, y como jóvenes, hay muchas inquietudes, pero los que quieren cosas grandes, tienen que aprender a ser, prudentes, porque las decisiones que se toman hoy, son las que vivimos más adelante, y sabe, el peligro estaba, le pasó mucho, si usted ve, dice, el versículo 8, del capítulo 18, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, a David le dieron diez miles, y a yo, y ese, ahí va el ego, los megalomas, y a yo, dice, solo me dieron miles, no le falta más que el reino a este bicho, y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos, a David, que dice el once, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared, ¿pero qué hizo David? mire, el peligro estaba, y estaba, terrible, David estaba caminando, en un campo minado, el peligro estaba adentro, y él, tenía que hacer algo, por eso, la Biblia dice, en el versículo 14, ¿qué dice? y David, se conducía, prudentemente, en todo lo que hacía, y Jehová estaba con él, es decir, Dios está con nosotros, pero ¿cuál es nuestra parte hermanos? Actuar con prudencia, porque muchos no hemos actuado con prudencia, muchos, por ejemplo, en el caso de la finanza, a veces hay abundancia, me decía un hermano, él tuvo tres negocios, y negocios buenos, negocios, todo relacionado a, a cómo se llama, cuestiones de celulares, y reparar, bueno, tenía talleres completos, tres negocios, y le generaban, buenas ganancias, nombres, y esos señores, de, de las, de la telefonía, todos estos señores, todas estas empresas, son archimillonarios, a usted le ponen internet, y para que usted gaste más, le ponen lento el internet, le ponen lento el internet, y hacen, pero, mucho dinero, cómo es que iban a dejar ir, ese billetillo de los penales, por ejemplo, nombre, y eso son, cantidades de dinero, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces, cuando hay abundancia, empezamos a, a enjaranarnos, como decimos nosotros, y me decía este hermano, no hombre pastor, me decía así, es que mire, nosotros ya no comíamos en la casa, sino que solo fuera, ¿verdad? Tarjetazo, no hombre, vamos a ir a, todo el fin de semana, afuera, veníamos el domingo en la mañana, y en la tarde a vagar, así como hacen la mayoría, de tabernícola, no todos, ustedes son fieles, yo lo sé, les paso listas los domingos en la tarde, pero la mayoría, ¿dónde están? Choteando, diferentes lugares, como decimos en el Salvador, choteando, y allá, usted gasta, y dice, mire, me dice este hermano, nosotros, teníamos abundancia, pero, de repente, a uno de los negocios, aparecieron ahí, ciertas personas, le dijeron, mire, este negocio, lo va a tener que entregar, y así empezó la quiebra, de esta persona, y yo tenía, una tarjeta, y no sé qué más, topada con 10 mil dólares, y un par de días, que usted se atrase, con estos, ladrones, digo, perdón, señores de los bancos, ay hermano, los intereses son, terribles, usted compra un sucarrito, en 15 mil dólares, y en un plazo, de 10 años, o menos, cuánto va a pagar, por el carro, tres veces, lo que vale el carro, increíble, increíble, lo que cobran, verdad, y como nadie, les hace nada, pero bien, no vamos a hablar de eso, mis hermanos, dice que la prudencia, muchas veces, nos hace sucumbir, hasta en cosas mínimas, por ejemplo, proverbio 10, 19, vaya conmigo ahora, a proverbio 10, 19, leíamos, que para no fracasar, en un mundo, minado, que hizo David, aprendió, a ser prudente, hasta en las palabras, hermanos, todos podemos, tener, malas experiencias, si somos imprudentes, hace unos días, estábamos en cierto lugar, había una reunión de líderes, de una iglesia, de una de las filiales, y los amigos, siempre le llaman a uno, aquellos que son amigos, de los puestos, pues cuando uno, ya no está en cierto lugar, ya, pero los que son amigos, son amigos, mire, vengase, estamos en tal lugar, tenemos los líderes, estamos discutiendo, y discutíamos, algo sobre, la prudencia, cómo nos preserva, cómo, cómo hace la diferencia, cuando una persona, es prudente, y la Biblia pone ejemplos, en el caso de las vírgenes, que guardaron aceite, y las otras, que no fueron prudentes, cuando llegó el esposo, las que no tenía, empezaron a lamentarse, pero las que habían guardado, porque, insisto, cuando hay abundancia, no hay, que despilfarrar, porque así como, hay vacas gordas, la misma Biblia, nos pone ejemplos, hay vacas placas, hermanos, hay días, que son buenísimos, para vender, pero hay días, que, como decía, la mayoría, no sale, pero ni las iguanaba, difícil, entonces, ahí es donde, nosotros debemos, de tener un equilibrio, lo tenemos, proverbios, capítulo 10, versículo 19, que dice la escritura, en las muchas palabras, no falta pecado, más el que refrena, sus labios, es, prudente, a cuánto nos cuesta, refrenar nuestros labios, porque a veces, queremos, demostrar, que sabemos, ciertas cosas, increíble, hay personas, que quieren demostrar, que saben muchas cosas, y fingen, y le aumentan, el que sabe, hermanos, los sabios, no andan diciendo, que son sabios, unos sabios, me preguntaban, de cierto, de cierto pastor, que es, muy bueno, no voy a negar, profesional y todo, pero me decía, que opina de él, yo recibí esa inmateria de él, cuando estudiaba teología, muy bueno, pero su ego, es muy grande, según él, nadie sabe más que él, y yo le mencionaba, a esta persona, a este amigo, que me estaba preguntando, y dice que hay otro, igual que él, es profesional, en la misma área, del abogacía, tranquilo, a sorpresa, ese hombre sabe, y no le anda diciendo, al mundo que sabe, y probablemente sabe, más que el otro, porque así somos, muchos nos gusta, demostrar, ciertas cosas, hacer ver, que otros son ignorantes, así es la imprudencia, mire que interesante, lo que dice la Biblia, el que refrena sus labios, es, prudente, en esa misma reunión, empezamos a hablar, y preguntábamos, quienes habían cometido, una imprudencia, y una hermana dijo, a mí me pasó, dice que en iglesia, el día domingo, X, hicimos la actividad, y después de evangelismo, una hermana de las nuevas, le dijo, a esta hermana, hermana le dijo, mire, vamos un ratito a mi casa, allá comemos hermano, usted sabe que los nuevos, en su primer amor, allá comemos, le dijo ella, y ahí nos venimos otra vez, para la iglesia, y le dice, no, fíjese que tengo que ir a ayudar, a mi mamá, que no sé qué, le puso excusas, no fue, pero resulta, que la hermana, no, no se fueron, se quedaron por ahí, y platicaron, al ratito, dice que empezó a platicar, la hermana, a la que le habían dicho, y le dijo, mire, y le dijo, y ya comió, le preguntó a otra hermana, no, le dijo, no, y no va a creer, que la hermana, aquella, la hermana nueva, la fulana, me estaba invitando a comer, y yo a esa mujer, ni la conozco, ni confianza que le tengo, y la hermana, estaba atrás, de ella, ¿a cuánto nos ha pasado así, hermano? A nadie le ha pasado eso, a ver, habrá algún honesto, voy a cerrar los ojos, para no verlo, ajá, habrá algún honesto, que por, que por bocón, hemos pasado alguna vergüenza, que es feo y horrible es eso, hermano, y dice la hermana, ay, y dice que le hicieron señas, atrás estaba, ay, y dice la hermana, la imprudencia, ¿cómo cree que se sintió, esa pobre mujer, que de buena manera, invitó a almorzar a la hermana, se sintió mal, le garantizo, que nunca la va a volver, a invitar, así nos pasa a nosotros, cuántas amistades, perdemos, cuántas cosas, perdemos, por lo mismo, porque no somos, prudentes, no somos prudentes, hermanos, vaya conmigo, por favor, acompáñeme a un caso, ahora sí, Primera de Reyes, capítulo 13, Primera de Reyes, capítulo 13, la palabra de Dios, menciona el caso, de un hombre, que no era cualquier hombre, porque la imprudencia, hermanos, la podemos cometer, o la cometemos todos, no hay, un mortal, que se pueda librar, de cometer imprudencia, y acá, habla de un hombre de Dios, a mí me llama la atención, y a la vez me dio, pesar, leer esto, porque siendo un hombre de Dios, un hombre que Dios le hablaba, y la forma de hablarle, era más directa, y dice de que Dios le había dado, una encomienda, que fuese, a amonestar, a un rey, pagano, uno de los reyes, que tuvo, Israel, uno de los reyes, pagano, de los peores, y dice de que tenía, que irle a amonestar, y a decir, todo lo que le iba a pasar, si él no enmendaba, y Dios le dio, una orden, una orden directa, quiere verlo conmigo, que dice la Biblia, que dice la Biblia, léalo conmigo, capítulo 13, vea conmigo, por favor, el versículo 4, que le había dicho, dice el versículo 4, cuando el rey, Jeroboam, oyó la palabra, del varón de Dios, que había aclamado, contra el altar de Betel, extendió su mano, desde el altar, dijo, atraparlo, aprenderle, más la mano, se le, se, que había extendido, contra él, se le secó, y no la pudo enderezar, mire como Dios estaba, con ese, con ese hombre, y luego dice, y el altar se rompió, y se derramó la ceniza, del altar, conforme a la señal, que el varón de Dios, había dado, por palabra de Jehová, entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues, ante la presencia de Jehová, tu Dios, y llores por mí, para que mi mano, no sea, para que mi mano, sea restaurada, y el varón de Dios, oró a Jehová, y la mano del rey, se restauró, y quedó como era antes, fíjese que Dios, lo mandó, versículo 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa, y comerás, y yo te voy a dar, yo te voy a alivianar, fíjese que, como son las cosas, te voy a dar un presente, te voy a dar un chequesote, te voy a dar algo, pero mire, lo que significa, lo siguiente, y comerás, yo te daré un presente, pero el varón de Dios, dijo al rey, que le dijo, aunque me dieras, en la mitad de tu casa, estamos hablando, de un hombre, que estaba en el reinado, y tenía muchas cosas, no iría contigo, ni bebería, ni comería pan, ni bebería agua, en este lugar, porque así, me está ordenado, por palabra, de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses, por el camino, que fueres, la orden de Dios, fue directa, vas a ir, le vas a exhortar, no vas a comer, ni vas a tomar agua, ni vas a regresar, por el mismo camino, la orden era, clara, y dice, más adelante, el versículo 10, regresó pues, por otro camino, y no volvió, pero aquí viene, una situación, difícil, él en el 11, moraba, entonces, que dice, un viejo profeta, al cual vino, su hijo, y le contó, todo lo que el varón de Dios, había hecho en aquel lugar, dice el 12, y su padre le dijo, por qué camino fue, y sus hijos le mostraron el camino, por donde había regresado, 13, y él le dijo a sus hijos, en Siyad Melasno, para irlo a alcanzar, 14, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de uno encima, y le dijo, eres tú el varón de Dios, que vino de Judá, le dijo, yo soy, entonces le dijo, ven conmigo a casa, y come pan, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beber agua contigo, en este lugar, porque por palabras de Dios, me ha sido dicho, no comas, fíjense, como le dijo, 18, que dice el versículo 18, y el otro le dijo, como, como se dice, cuando una persona, le ha mentido a alguien, y lo engañó, estamos hablando, en el diccionario salvadoreño, como se dice, lo timo, entiende usted, ese lenguaje, le dio, mire, atol con el dedo, le mintió, mire el versículo 18, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también, soy profeta, como tú, y un ángel, me ha hablado, por palabras de Dios, y va diciendo, trae contigo, traele contigo, a tu casa, para que coma pan, entonces, volvió con él, y comió pan, en su casa, hizo lo que Dios, no le había ordenado, porque en todos lados, hermanos, hay engañadores, ¿qué debe de hacer usted? Porque hay una persona, que le va a aconsejar algo, y hay otra persona, que le va a aconsejar algo, ¿qué debe de hacer usted? Nosotros tenemos, tenemos, al Espíritu de Dios, y él es el que nos va, a indicar, o nos va a dar paz, o nos va a inquietar, yo no sé si a usted le ha pasado, porque es bueno escuchar consejos, dice la Biblia, en la multitud de consejeros, está la victoria, de pedir orientación, pero, el hecho de pedir orientación, no significa, que usted va a hacer, lo que muchas veces, algunas personas opinan, sino que al final, quien determina es Dios, a mí me llama la atención, el caso en el cual, terminó este hombre, porque terminó, fíjese, no fue prudente, versículo 19, entonces volvió con él, y comió pan, en su casa, que terrible, si usted ve, más abajo, en el versículo 21, y clamó el varón de Dios, que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto ha sido rebelde, al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento, que Jehová tu Dios, te había prescrito, sino que volviste, y comiste pan, y bebiste agua, en este lugar, que Jehová te había dicho, que no comieses, pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo, en el sepulcro, de tus padres, cuando había comido y bebido, y el que le había hecho volver, dice que el profeta se fue, en el versículo 24, yéndose, le topó un león, en el camino, y le mató, y su cuerpo estaba echado, en el camino, y el asno junto a él, y el león también, junto al cuerpo, ¿sabe qué es lo que pasó? dice el 26, léalo conmigo, oyéndolo, el profeta, que le había hecho, volver al camino, dijo, el varón de Dios es, y que un león lo mató, que fue, ¿qué dice? rebelde al mandato de Jehová, por tanto, Jehová, le ha entregado al león, que le ha quebrantado, y matado, conforme la palabra, que él le dijo, ¿cuál fue el fracaso, del hombre de Dios? haber creído, y no haber orado, usted y yo, podemos recibir cualquier consejo, cualquier instrucción, pero, hay, que hablar, con Dios, este hombre no habló con Dios, le creyó al otro, porque le dijo, mira, no, yo soy 100% tal, ahora le dijo, los timadores, al sombra, no, hombre iba ahí, antes iba, hoy me he quedado por ahí, en otro lugar, pero, mira, así son estimadores, y dice de que, fracasó este hombre, por no haber sido prudente, porque él pudo haber platicado a Dios, Señor, será cierto que tú le hablaste a él, pero no, le creyó, y así nos pasa mucho, mis hermanos, el tiempo se nos ha agotado, solamente quiero que vea, primera de Samuel, capítulo 30, rapidito, primera de Samuel, capítulo 30, David, en uno de los momentos, más difícil, donde, no hallaba que hacer, la gente dice de que, estaba, en tan grande situación difícil, veamos rapidito, capítulo, 30, versículo 6, estaba en una situación, tan difícil, David, que no hallaba que hacer, lo tenemos, y David, dice el 6, se angustió mucho, porque el pueblo, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo, estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, y por sus hijas, más David, que hizo, se fortaleció en Jehová, versículo 8, y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podría alcanzar, que le respondió Dios, síguelos, porque ciertamente, los alcanzarás, todo el mundo, estaba llorando, lamentándose, pero ese hombre, que hizo la diferencia, se puso a platicar con Dios, podrán llegar a circunstancias, donde no hayamos que hacer, que tenemos que hacer, ir, a platicar con Dios, ¿por qué razón? porque con Jesús, usted no es un vencedor, con Cristo somos, más que vencedores, Padre gracias, por tu palabra, gracias mi Dios, porque, reconocemos que muchos Señor, no hemos sido prudentes, y por eso Señor, quizás estamos batallando, con algunas cosas, algunos luchamos, pero esta mañana Señor, ayúdanos, a tesorar tu palabra, y el consejo, para ser prudentes, en Cristo Jesús, amén, y el consejo,